Aprende en la casa Durante la revolución francesa se populariza el vocablo nación y surge el concepto de nacionalidad. Las ocupaciones napoleónicas enardecieron el ánimo de muchas naciones, que formaron su propio estado para defenderse de cualquier ocupación extranjera. Los esfuerzos nacionalistas culminan en el Congreso de Viena, que declara inviolable los derechos de cada nación a fijar sus fronteras. En nacionalismo se manifiesta principalmente literatura, poesía y música, artes que se unen en muchas ocasiones originando bellas composiciones. Rechazan la unidad de normas y estilos que imperaban el ensino XVIII en Europa, cuyas directrices venían marcadas por Francia, Italia y Prusia. El resto de los países copiaban lo que se hacía de ellos, donde más se arraiga es en los países que no tuvieron oportunidad de desarrollar hasta entonces un arte estable, países centroeuropeos y escandinavos y Rusia. Las características de la música nacionalista son Parte de acentos populares, trasciende el color local y pasa a ser universal. Se basa en la asimilación por parte de los compositores de los caracteres específicos del folclore autóctono, que utilizarán para la creación de ritmos de danzas, dracos estilísticos de canciones, escalas, giros melódicos, estilo instrumental y para expresarse como naciones. El tema central no serán las formas que son la expresión de una sociedad aristocrática, sino la danza y la canción popular, búsqueda de la unión entre la música y la poesía propia de cada país. El recurrir al folclore lleva a nuevos lenguajes, emancipación modal, escadas pentatónicas, hexátonas, incorporación a la orquesta de nuevos instrumentos de percusión y nuevos efectos coloristas en la orquestación. Por la misma razón, esta música tiene una especial riqueza melónica. El recurrir al folclore